¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión os voy a mostrar a cómo aprender a descargar los sistemas operativos de Samsung Galaxy. Esto lo hago con la finalidad de que anteriormente yo ya hice un video de cómo aprender a descargar estos archivos, estos sistemas operativos, estos frameworks, estas ROM Stock, en la cual pues ha tenido mucho apoyo en el canal, lamentablemente pues era un método un poquito antiguo, así que voy a tener que actualizar el método. En mi caso me voy a mi canal y aquí por ejemplo tenemos, aquí está, Freeware Samsung gratis, rápido. En esta ocasión lo voy a actualizar, igualmente voy a actualizar la descripción de este video en la que estoy grabando y el video que ven aquí en mi canal anterior, para que pues ustedes puedan también descargar o la manera de poder descargar en este caso el sistema operativo. Ahora, ¿qué página nosotros vamos a usar para descargar un sistema operativo? En este caso yo uso ese Freeware, hay otras muchas opciones de páginas para poder descargar un sistema operativo de Samsung, en la cual yo recomiendo ese Freeware. Existen otros, si tú eres un colega, tienes un servicio técnico, te recomendaría que en este caso si tienes alguna sugerencia en otra página, la pongas en la caja de comentarios porque de igual manera te va a servir. No importa qué página estemos usando, cuestión de que encontremos el sistema operativo oficial y sin ninguna clase de modificación. Aquí en esta página simplemente vamos a dirigirnos a Samsung Galaxy y voy a buscar en este caso el Samsung Galaxy A50, modelo que suelo ver mucho en el canal. Y vamos a descargar el Android 11 con binario 5, ya, este que pesa 4.22 GB, le damos clic aquí y aquí bajamos para que saltemos la app, en este caso verificamos, mejor dicho, no soy un robot, le damos clic aquí y le damos a descargar. Aquí automáticamente la página se lo va a descargar solo, pero nosotros tenemos que descargar un pequeño programa. Este programa que yo les voy a mostrar es un programa que te va a ayudar a poder descargar archivos de manera rápida y de manera constante, que no haga bajones de MB por segundo. Este programita lo están encontrando en la caja de la descripción, simplemente le dan en Download y aquí automáticamente se empieza a descargar, ya. Una vez descargado lo abren y lo extraen, simplemente este de acá es el programa, lo vamos a abrir, ya. Ahí está, está empezando a abrirse el programa y le dan en OK. Le van a darle aquí, deseleccionan esto porque no quieren instalar otro programa aparte del que yo les estoy recomendando. Lean siguiente, recomendaría yo que le pongan en inglés, siguiente e instalar. Esto instala completamente rápido, no se demora mucho, no tiene nada de virus, así que ustedes van a poder en este caso descargar sin ningún programa. Como les comento, este programa va a servir para que ustedes puedan descargar archivos, cualquiera que ustedes quieran, no importa si es de Mega, Mediafire, de Drive, de cualquier servidor, de manera rápida y constante, sin ningún bajón de MB por segundo. No importa si ustedes utilicen otra página de Samsung para poder descargar el sistema operativo, igualmente lo van a poder hacer. Una vez hecho ello, se pueden dirigir al escritorio y abrir el programa, en mi caso yo lo abro mediante mi inicio, ya. Y aquí en este caso voy a añadir URL. Aquí en añadir URL, ya antes de darle en añadir URL, vamos a darle en Get Link, le damos clic derecho y le vamos a darle en Copiar Dirección de Enlace. Y aquí vamos a añadir URL y le damos Control-V o Pegar, le dan en OK. Le dan Start Download y esto empieza a descargar de manera rápida. En mi caso mi internet está alrededor de unos 50 MB por segundo, se va a empezar a estabilizar, va a aumentar en este caso. Siempre hay una reducción de entre 10 MB por segundo, o sea, de los 50 que tú tenías, de repente que en mi caso es el que yo he adquirido, no es fibra óptica, ni nada por el estilo, se va a reducir un 10%, prácticamente. A un 10% se le va a reducir. O sea, al MB por segundo entre 10, ¿ya? Más o menos el mío es de 2.5 MB, 5 MB por segundo, que normalmente pues es una velocidad normal. Esto me lo va a descargar en una media hora, 40 minutos el sistema operativo. Y yo recomiendo este programa, si ustedes tienen un internet mucho más rápido, con fibra óptica, pues les va a ayudar muchísimo a las descargas de estos sistemas operativos, ya que les va a reducir mucho el tiempo de trabajo. Y ustedes van a poder flashear diferentes modelos e instalar ROMs, instalar sistemas operativos para que lo puedan rutear, para que le puedan hacer F4 y para que le puedan hacer un montón de cosas, en este caso, dependiendo de qué es lo que tenga su teléfono. Ese es el programa, lo encuentran en abajo en la descripción para que ustedes mismos lo puedan descargar. Sin más que decir, chicos, nos vemos hasta la próxima.